La radio en gozo El mundo avanza y no se detiene El mundo avanza y no se detiene Los hechos que por sus características merecieron convertirse en noticia Están aquí En tu estación El país y el mundo en pocos minutos Esto es Jubilo Noticias ¿Te gusta viajar? Pues viaja con nosotros en Mirantravel Viajar para vivir Si gusta algún viaje Comunicate con nosotros O visita nuestra página en Facebook Mirantravel Viajar para vivir Muy buenas tardes Estas son las noticias que traemos para usted Linchan y queman a dos presuntos secuestradores En Puebla Pobladores de San Vicente, Boquerón, Engacatlán de Osorio, Puebla Lincharon y quemaron esta tarde a dos presuntos secuestradores A quienes sacaron de la comandancia donde eran retenidos Reportes destacan que los hechos tuvieron lugar alrededor de las 16 horas Frente al centro de atribuir En la zona de la comandancia y por la fuerza se llevaron a dos sujetos acusados de intentar robar a dos menores de edad, los golpearon y después los incendiaron los pobladores de ese lugar. Seguimos con más información, hasta nunca, INE desaparece a los partidos PS, PES y PANAL. Ciudad de México, los partidos de Nueva Alianza, PANAL y Encuentro Social pierden su registro por no lograr al menos el 3% de las votaciones en las elecciones federales, informó el presidente de la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral. Más información en esta tarde, opera Sistema de Atención de Emergencia en Cozamaluapan. El presidente municipal de Cozamaluapan, Raúl Hermida Salto, encabezó la reunión regional de implementación del Sistema de Atención Médica de Emergencia que organiza la Secretaría de Salud a través del Centro Regulador de Emergencias Médicas. El presidente municipal de Cozamaluapan, en su mensaje de bienvenida como alcalde al anfitrión, dijo en nombre de todos los homólogos ediles, que hoy el cambio en cada municipio de la cuenca se vive con mejores servicios y obras públicas, en donde la queja ciudadana se resuelve oportunamente. Más información, dice así la nota periodística, diputados rinden protesta como integrantes del 64 legislatura, diputados rinden protesta, dice, este miércoles la Cámara de Diputados se instaló formalmente y tomó protesta a los 499 diputados, pues el legislador de Morena, Herbert Aguilar, del Distrito 3 de Yucatán, quien no acudió por motivos de salud. Los diputados duartistas pierden el fuero. Con más pena que gloria, termina la 63ª legislatura federal, cuyos integrantes están en funciones desde 2005 hasta el último día de agosto del presente año, es decir, ya en este momento pierden, fueron los diputados, que ahorita les vamos a dar la información correcta. El balance que realizan los consultores de la empresa Integralia, encabezado por Luis Carlos Ugalde, revela la realidad de una improductiva legislatura, un sistema de comisiones burocratizado y abultado. Dice, hay 187 comisiones entre ordinarias, especiales y bacamerales, incluso cumplimiento de obligaciones legales. Más información en esta tarde, tenemos que este 15 de septiembre está anunciado la inauguración del Parque Central de Cozamaloapan. Todavía no hay banca alguna instalada en el parque en construcción Marcos Carrillo Herrera y la gente teme que no haya ninguna para sentarse el 15 de septiembre, pues en Cozamaloapan es tradicional asistir al grito de independencia y es que ya hubo gente que expresó que espera asistir a la ceremonia del grito de independencia este 15 de septiembre, aunque a veces la ceremonia se desluce porque justamente en dicha noche llueve. Esperemos que en esta 15 de septiembre, en la noche, no llueva para que se pueda dar el grito con toda libertad. Más información en esta tarde, detienen policía ministerial de Cozamaloapan al presunto homicida. San Andrés Tustla, Veracruz, mediante un operativo táctico de inteligencia realizado por agentes de la policía ministerial adscristo a la Fiscalía Regional de la zona Cozamaloapan, fue detenido un sujeto que en el año 2012 privó de la vida a una víctima de sexo masculino por el delito de homicidio calificado. Fue detenido en el municipio de Guayapan en cumplimiento de una orden de aprehensión quien se identifica como Germán N contra quien se instruye la causa penal 286-2012. El detenido de 63 años de edad se le finca responsabilidad penal que nos ha hecho ocurrido en la localidad del Coyol, municipio de Guayapan de Ocampo, en el mes de julio del citado año. Así es que ya está internado en el reclusorio donde va a pagar por lo que hizo. Más información en esta tarde, dice así, gestionó el alcalde Pedro Luis Vergara tianguis de carne, láminas y lentes para Amatitlán. El día 7 de septiembre próximo, Piri llevará programa de carne, lentes y láminas a bajo costo para Amatitlán. El alcalde dijo que el próximo 7 de septiembre los amatitlecos tendrán oportunidad de adquirir carne de cerdo, pollo y res, así como lentes y láminas a bajo costo con el programa Amigo de Verdad auspiciado por la CNC estatal que dirige el ahora diputado local electo Juan Carlos Molina Palacio. Más información en esta tarde, dice la nota periodística Río Papaluapan se está llevando a Paraíso Novillero y a Estación Tustilla Buscarán gestionar el alcalde de Cozamaluapan, Raúl Armida Santo ante la Comisión Nacional del Agua, Alconagua, acciones de protección con conchacreto para la ribera izquierda del río Papaluapan a la altura de la congregación del Paraíso Novillero y también atender casos de erosión fluvial a la altura de la comunidad de Estación Tustilla y es que en términos coloquiales en la fuente se está comiendo la ribera de Paraíso Novillero y Estación Tustilla en el municipio de Cozamaluapan por ello el presidente municipal ya está por atender tal situación buscando resolverla. Entrevistado a las puertas del Palacio Municipal Hermida Salto precisó que por cuanto a Cozamaluapan se están reparando los cárcamos de bombeo y se llevan de resasolvar canales pluviales para que el agua de lluvia se desloje con rapidez. Desde Estudpan, Veracruz, nos llega a la siguiente nota periodística. Confirman muerte de lideresa sindical de la CTM tras ser baleada. De manera oficial se confirmó la muerte de la líder sindical de la CTM Astrat Mayor y Oropesa Núñez tras haber sido atacada a balazo cerca de su domicilio la tarde de este lunes. La dama habría sido emboscada en la colonia 18 de marzo del municipio de Aguadulce por un comando armado quienes le dispararon con armas AK-47 en al menos ocho ocasiones. Tras el ataque, sus agresores huyeron mientras que la lideresa quedaba tirada en la vía pública en medio de un charco de sangre siendo auxiliado por médicos en urgencia médica de la Cruz Roja y el personal de petróleo mexicano. Una vez estabilizada fue trasladada a la clínica particular CEMEFI en Coatzacoalco donde los médicos hicieron lo posible por salvarle la vida pero ya no se pudo hacer nada. Más noticias en esta tarde camioneta es consumida por el fuego en autopista Tinaja-Cosamaluapan Una camioneta se incendió a orilla de la autopista Tinaja-Cosamaluapan a la altura del kilómetro 57 por lo cual acudieron personal del cafufe sin embargo, el fuego logró devorar la unidad en cuestión de minutos Los hechos se registraron se registraron sobre la autopista Tinaja-Cosamaluapan a la altura del kilómetro 57 en dirección a Cosamaluapan Algunos conductores que transitaban por la autopista de Cobro hicieron el llamado al 911 para que acudieran los bomberos así como personal de capufe y las incorporaciones policiacas sin embargo, ya nadie pudo hacer nada porque el fuego en cuestión de minutos había consumido toda la unidad Seguimos con más información en esta tarde Bancico o Banco de México sacará de circulación el billete de 20 pesos El Banco Central agregó que existirá un nuevo billete de 2.000 pesos en caso de que se requiera para satisfacer las necesidades El billete de 20 pesos desaparecerá de la familia de billetes mexicanos de acuerdo con la presentación del Banco de México Además, informa que va a existir un nuevo billete de 2.000 pesos en caso de que se requiera para satisfacer las necesidades explica el Banco Central Este billete sería protagonizado por los intelectuales Octavio Paz y Rosario Castellano Más información en esta tarde continuamos informándole en vivo y en directo desde las cabinas de Radio Júbilo Como si se cayera al cielo un meteoro siembra pánico en el oeste de Australia El fenómeno que provocó este ovni atemorizó a los residentes de Per y generó suposiciones disparates respecto a su origen un enorme meteoro que alumbró el cielo de Per Australia y fue calificado por la cadena ABC como un visitante interstellar aterrorizó a muchas personas y alteró el comportamiento de diferentes animales Este cuerpo celeste sobrevoló el lugar la noche del pasado 28 de agosto y es muy probable que impactara en la tierra según estiman diversos especialistas eran las 9.40 de ese día cuando los bomberos de la localidad recibieron numerosas llamadas de vecinos asustados quienes aseguraron que habían visto pasar una bola de...